Hace unos días por fin pude ver una pelada que todos nosotros hemos esperado este año Me acuerdo que la primera película la vi cuando estaba aún en el cole Y la segunda como que no me gustó tanto Y con esta tercera entrega pues es una nueva faceta Y es completamente distinto a las anteriores Así que hoy mi joven Padawan te traigo mi opinión de la película Thor Ragnarok Y debatir entre nosotros si es que en verdad nos gustó o no Yo soy Darien y no se lo digas a nadie Comencemos por lo chevere de la pela Las escenas de pelea son recontra fantásticas En verdad yo la disfrute bastante La pelea con Thor y Hulk ya no era una novedad Porque en los trailers pues nos mostraban como iba a ser la pelea épica Tanto las peleas como Hela y la batalla final pues quedaron bastante bastante decentes Y ahora vamos con los monse que tiene esta película Y son los chistes que están recontra forzados Hay escenas en donde pues no deben haber comedia o un pequeño gag Ahí no, para que Marroll, para que... Es que hay bastante humor innecesario O sea está bien que obviamente Marroll se identifica porque tiene humor en las películas Pero en esta como que ya no Ok Pero en esta como que ya es mucho y es que llega a incomodar incluso un montón Vamos con lo chevere de la pela Los trajes Los trajes obviamente han cambiado y están en este todo medio pastelito Ya como hemos visto anteriormente en Spider-Man Homecoming Pues esta gama de colores la van a ir usando bastante en futuras películas de Marvel Pues porque también están en tendencia estos colores entre azules, medio pasteles, rojos y pues toda esta gama de Instagram La armadura de Thor es diferente, hay un casco bastante genial en la escena con Hulk Hulk también pues tiene un traje bastante cool La armadura de Valkyrie es estupenda Con vestuario del gran maestro Todos los trajes en sí son bastante chéveres Atraer a la vista, son muy coloridos y eso está genial Y ahora vamos con Luke Munche de la película Y es que la muerte de Odín pues no es tan fuerte Como que se fue, se murió No es como en Star Wars cuando Kylo Ren pues mata a su padre y es como que ¿Por qué Harrison Ford, Hans Van O'Leon? Vadios Eso si es fuerte Pero acá como que ya pues me tengo que ir Así que Thor y Loki pues ustedes ya saben que hacer con su vida Ya están bastante grandes así que no me necesitan Ahí escuché que el director White Kitty pues lo quiso hacer mucho más feeling, mucho más tenso Bueno, ojo, lo chevere es la pela Y es la historia, es que es bastante Ligera, obviamente hay que aceptar Estamos siendo conscientes de que vamos a ver Es una pela de Marvel señores No estamos yendo a ver una pela de Hitchcock Hay un villano, tenemos a los Superhéroes, los Revengadores Destruyen a Hela Bueno y destruyen también Asgard Y pues ahí se trata el Fragnado Pero el pueblo es Asgard Así que la historia está bastante divertida Es bastante amena Se te pasa así como que volando Y ahora vamos con los 11 de esta película Que son las escenas iluminadas Que hemos visto en los trailers Que no hemos visto en la película Como en este cambio de escenario que vemos a Hela Cuando destruyen el martillo de Thor Lo cambiaron, se nota, obviamente Era como que en una calle de New York Y ahora pues en el corte final Pues vemos en la pela que es distinto Hay escenas pues donde vemos a Loki lanzando unos cuchillas Eso tampoco sale en la película Hay bastantes escenas que hemos visto en los trailers Y no sale en la película que pues eso como que ¿Por qué más es esto? ¿Por qué? En fin, no es tan grave pero Eso es lo monstruo Y lo chévere de esta pela pues La fotografía es que está muy ochenteros Tenemos esta cosa media rara Se ve como que la textura Hasta tiene ruido creo Las escenas de las naves Que es todo el ambiente La atmósfera pues está muy Colores, pasteles como ya les dije Está muy yuchitero La peli no se siente hasta muy retro Hasta sientes que la estabas viendo en VHS Hasta el mismo soundtrack que acompaña también Pero eso está bastante cool Me encanta esta nueva atmósfera que le han dado a Thor Pero vamos con lo monstruo Y lo que sí me ha fastidiado Y lo que está fastidiando a muchos de nosotros Es que se lo toma Pero muy en serio Lo de Disney No hay casi nada de sangre No es una novedad que diga pues Thor Le vuelan un ojo Y cuando le vuelan un ojo pues No sale sangre señores No, no, no vemos nada de sangre Y pues cuando hay peleas tampoco Y en fin No es como ver a un Deadpool O un Logan Esta película de Thor Es bastante Disney Y creo que eso pues Nos puede fastidiar un poco A nosotros que esperábamos Como que si un No, o sea Picadura de sangre Y no, no lo hay Y lo chévere de la peli Son los personajes Ver a la música en pantalla grande O sea al gran maestro Me fue pero así como que Oh me emociono Porque yo soy fan de la película de la música Y tiza todos Son como Valkyria Es genial Estoy muy enamorado de ella Un personaje bastante chévere Espero verla en más entregas De Repetit Infinity War ¿Por qué no? Pero Bruce Banner Esta bastante cool Me gustó No me como que Pues pa' que esta Es necesaria la película Eso si Y en verdad Todos los personajes como Croc También estuvo De 10 Y lo chévere de la pena también Es que el mismísimo director Tejkawai Tiki Esta en la película Si Pero en CGI Scrooge Lo hace bastante genial Pues no me como que Fastidio su personaje Todo lo contrario Me fascinó Me pareció cool En conclusión Thor Ragnarok Es una película bastante divertida Bastante amena La vas a disfrutar Vas a invertir tus 10 o 15 o Y mi puntaje para Thor Ragnarok Sería 7 Popcorns De 10 Se ve que está ahí No llega a ser perfectita Pues sí A ver la cosa Está bastante cool Y esto fue todo por hoy Esta fue mi reseña De Thor Ragnarok Y si te gustó Puedes meterle su recuble Un like a Thor Ragnarok Déjamelo en los comentarios ¿Qué te pareció esta pelada? Paja No Chévere Está demasiado Un brunce No lo sé Así que házmelo saber Ahí abajo Comparte el video En todas tus redes sociales Y sobre todo Suscríbete Para que te estés al tanto De todo el contenido Que vamos a estar haciendo En Daddy McFly Y no olvides Que hay stickers De Daddy McFly Si quieres algunos Pues solamente Déjame un inbox En la página de Facebook De Daddy McFly Y te puedes llevar Algunos cuentos Stickers Y conmigo Puedes hasta un futuro Video Y que a la fuerza Los acompañe Jovenes Padawans I'll be back Chofa